Bueno, y el gobierno llamó a la democracia cristiana a dialogar luego de su negativa al proyecto de aborto legal anunciado por el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública. La oposición fue más lapidaria, advirtió que este anuncio podría afectar los debates de pensiones y seguridad. Vamos con Diana Copa, que nos tiene más detalles. Diana, buenos días. Hola, Diana, buen día. Buen día, Paula. Mauricio, sí, uno de los principales anuncios que marcó la cuenta pública del presidente Gabriel Boric es el avance en materia de derechos sexuales y reproductivos que consistirá en ingresar un proyecto de aborto legal en el segundo semestre de este 2024. Recordar que la expresidenta Michelle Bachelet promulgó la ley 21.030 que permite el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. El mandatario detalló que es necesario mejorar la aplicación de esta ley y destacó la importancia de que las mujeres en Chile pueden decidir. Un anuncio que tuvo una esperable respuesta negativa por parte de la oposición, pero que aleja a la moneda de la democracia cristiana con quien el Ejecutivo ha tenido una buena relación, a pesar de que este no forma parte de la coalición de gobierno. El diputado de la DCE y segundo vicepresidente de la Cámara de Baja, Eric Aedo, explicó que los votos de su partido no estarán en esta moción y que ven esto como una invitación del gobierno a ser parte de la oposición. No hubo ninguna comunicación previa y creo que la democracia cristiana ha dado muestras de que cuando este gobierno necesita algún apoyo en proyectos que son importantes para el país, estamos siempre en disposición de cooperar. Pero el aborto libre no es uno de los proyectos que la democracia cristiana está en disposición de entregar sus votos. Y por eso nos sorprendió esta manera en que el presidente ha planteado este debate en medio de la cuenta pública. Es prácticamente una invitación a que la democracia cristiana sea parte de la oposición. Ahora, con el paso de las horas, lo que se ha sabido es que esa sorpresa no es solo de la democracia cristiana. Hay parlamentarios, hay timoneles de los partidos del oficialismo que dicen que tampoco tenían idea que este anuncio iba a formar parte de esta tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Lo de la democracia cristiana aparece como un escenario complejo políticamente, precisamente por lo que decías tú, Diana, antes. Porque la democracia cristiana hoy día está en la oposición, hoy día no es un partido oficialista. Lo es, por ejemplo, en el pacto electoral para las elecciones de octubre. Pero no es un partido oficialista, pero sí ha actuado y sí ha votado con el gobierno en muchos proyectos. Con votos que se han vuelto bisagra y fundamentales también en muchos proyectos. Por lo tanto, va a haber que ver ahí cómo el gobierno avanza en esa conversación, particularmente con la DC. Porque lo de la oposición de la derecha, uno más o menos podía esperar la respuesta que se ha dado, digamos, de rechazo completo al proyecto de aborto y además de advertencias de que esto empañe o de que esto trabe otros debates importantes como el pacto fiscal o la reforma previsional. El gobierno que ha dicho en las últimas horas, porque el gobierno en el último tiempo ha dicho incluso nosotros nunca hemos tenido mayoría parlamentaria y si fuera por eso no habríamos avanzado con absolutamente ningún proyecto en estos dos años de gobierno, ¿no? Claro, consignar un poco que respecto a la democracia cristiana, de hecho, el diputado Erika Edo decía que ellos son un partido súper abierto a dialogar pero esto les tomó como por sorpresa, como que ellos no tenían idea finalmente que el gobierno iba a hacer este anuncio y si hubiera conversado antes con ellos, quizá hubieran podido como llegar a un acuerdo pero esto tomó por sorpresa también para el propio partido. Y bueno, han sido varios los ministros que han reaccionado a las diferentes señales que han dado los parlamentarios los partidos, recordemos que además el sábado en la cuenta pública, nueve parlamentarios al momento del anuncio del aborto legal se retiraron del salón de honor de diferentes partidos como la UDI, RN, Republicanos, el Partido Social Cristiano al final partidos en total de oposición. En conversación con Televisión, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana precisamente quien de alguna forma estará al frente de este trámite de ley explicó que es parte de la democracia dialogar estos proyectos entendiendo que no siempre todos van a estar de acuerdo incluyendo aquellos que son del sector. La democracia cristiana es un partido con una raíz muy histórica en nuestro país y en todo el mundo nosotros por supuesto que vamos a respetar la posición de la democracia cristiana así como la de la bancada social cristiana, así como la de republicano y no solamente porque así son las normas de la democracia sino porque para esto es necesario ir construyendo consenso. Bueno, desde la oposición recordemos que el Partido Republicano la primera reacción luego de este anuncio en la cuenta pública es cortar relaciones con el gobierno hasta que esto se mantenga. Desde Chile Vamos, por ejemplo, por un lado la UDI insiste en que priorizar este tipo de discusiones podría afectar otras más prioritarias para la ciudadanía como pensiones, seguridad y pacto fiscal mientras que desde Evópolis insiste que son discusiones distintas así lo explicó Javier Macaya, presidente de la UDI y también Gloria Hood, presidenta de Evópolis. Bastante contradictorio que un gobierno le pida a la oposición diálogo sacar adelante los temas que le importan a Chile todos queremos subir las pensiones, todos queremos sacar adelante la agenda en materia de seguridad pero si es que se ponen temas que dividen es evidente que cuesta mucho más. Yo creo que cada cosa se trata en su mérito y en el caso de pensiones el mismo dijo que con humildad pedía llegar a un acuerdo nosotros tomamos eso sin ningún problema. Un proyecto de ley que ingresará a finales del segundo semestre hay señales de que el Ejecutivo va a tener que hacer bastantes trámites bastantes diálogos en cuanto a los diferentes lados del Parlamento un trabajo que claramente va a tener que hacer el ministro de la C-3 Álvaro Elizalde considerando las señales que ella dio a la oposición de que no va a dar apoyo a esta moción y también a algunos sectores del oficialismo Paula Mauricio. Ya pues muchísimas gracias Diana, esperamos más adelante justamente estar atentos y estar discutiendo este tema con el ministro de la presidencia Álvaro Elizalde pero quería concentrarme Paula en un par de opiniones recogidas durante el fin de semana que no solo fueron de la oposición donde la respuesta iba a ser relativamente obvia más allá de aquellos que incluso se pararon y se retiraron del salón pero hay declaraciones por ejemplo como la del senador socialista Fidel Espinoza quien dice que este tema, el tema del aborto había quedado zanjado en la discusión del proceso constituyente cuando se colocó el tema y allí dice el senador Espinoza perdimos 4 millones de votos que se fueron obviamente a la oposición no entender eso, esa porfía de algunos sectores de querer seguir insistiendo en un tema que no tiene viabilidad política en el parlamento nos parece una mala idea de este discurso presidencial y también desde el socialismo el senador y expresidente del colegio médico Juan Luis Castro dice que teniendo respeto por todas las posiciones respecto del aborto, hoy día el foco no está tanto ahí sino que en los problemas de seguridad, las reformas sociales, salud, pensiones dando cuenta de que esto efectivamente como dicen algunos incluso desde el propio oficialismo podría terminar afectando el debate parlamentario en otros temas más relevantes incluso Sí claro, pero ¿por qué lo termina afectando? ¿Porque rompe el aborto como una discusión en trámite? No, aquí hay un anuncio de un proyecto para el segundo semestre es más, hay fuentes al interior del gobierno que hablan de un proyecto que se presentaría en diciembre, significa que hasta diciembre vamos a estar hablando del aborto y hasta diciembre no se va a discutir la reforma previsional, la agenda de seguridad que el propio congreso ha priorizado, el pacto fiscal, cuando el proyecto ni siquiera está en el congreso no va a estar eventualmente hasta diciembre, o sea no va a interferir una discusión legislativa a la otra, podemos seguir conversando del aborto pero ¿por qué no se puede seguir hablando de pensiones? Es solo una advertencia política si el presidente sigue insistiendo y si sigue insistiendo que en diciembre este proyecto va a entrar no vamos a poder, porque aquí no hay una priorización legislativa eso no es real, o sea no va a entrar ahora el aborto para competir con la reforma de las pensiones, no va a entrar ahora el aborto legal para competir con el pacto fiscal, no va a entrar el aborto ahora para competir con la agenda de seguridad, o sea eso no va a estar discutiendo en el congreso al menos hasta fines de este año. Pero el punto ahí también entonces es por qué en una cuenta pública en un mensaje presidencial el presidente incorpora este elemento al debate y la pregunta contraria es por qué no, ahora eso no significa que el gobierno está asumiendo un costo alto, que le está hablando a su electorado, que puede tener este efecto que va a ser real pero hoy día leía por ejemplo a Mauricio Morales y decía la probabilidad de aprobación del pacto fiscal, la reforma previsional sigue siendo la misma y esa puede ser también la lectura del gobierno no convengamos que el gobierno no ha conseguido grandes acuerdos con la derecha en materia previsional, que estén en jaque hoy día con el proyecto del aborto, lo de la democracia cristiana es otra historia y ahí es un poco más complejo por lo que decíamos recién, siento yo hay votos bisagra, hay una democracia cristiana que ha votado con el gobierno y una democracia cristiana que se siente pasada a llevar con el solo anuncio de la presentación de un proyecto de aborto legal Bueno, es que en ese sentido y dentro de los muchos análisis que hubo durante el fin de semana, uno que me pareció muy razonable es de un grupo de cientistas que decían que este en discursos presidenciales, no solo acá digamos, sino que esto ya está estudiado a nivel mundial, se considera esto un artefacto distractor que es un elemento en un largo discurso que genera una especie de volador de luces de alto calibre para que se termine discutiendo de este tipo de temas, fundamentalmente así lo estamos haciendo esta mañana y no respecto de lo que debiera haber sido la cuenta pública del nivel de cumplimiento que tiene el gobierno en las promesas que ellos mismos plantearon como parte de su programa y que si uno lo analiza desde ese punto de vista no ha logrado los avances o al menos el ritmo de avances que se requería cuando ya han pasado más de dos años de gobierno con lo que comentamos en su momento con el fracaso de la reforma tributaria con la falta de cumplimiento muchísimas otras promesas que se habían hecho terminamos discutiendo de este volador de luces ¿Y un país no se puede dar la discusión del aborto? O sea, no hay ninguna posibilidad de que aquí haya un tema que solucionar y que haya que enfrentar en algún momento digamos, que no sea solo un distractor o que en este momento político, claro, podemos discutirlo puede ser un distractor porque efectivamente es un momento electoral, etc. Pero hay un país que no se puede dar la discusión no se puede dar el momento para discutir una situación que para, no solo para Chile para el mundo es un tema si es mayoritario o no, es otra discusión digamos, ¿no? O sea, pero existe la posibilidad de que sea usted un tema que hay que enfrentar igual que la eutanasia igual que la muerte digna, digamos o sea, esos temas se están enfrentando en otros países en Ecuador hace muy poco una mujer accedió a la muerte digna y se está haciendo vía judicial, digamos o sea, Chile es uno de los pocos países en que estos temas se les llama valóricos también o sea, a mí me da la sensación de que el tema como de la parálisis legislativa a propósito del anuncio de un proyecto de aborto que todos tenemos conciencia que no va a avanzar en el Congreso porque no están los votos me parece que es contradictorio con lo que plantean los mismos parlamentarios que dicen aquí lo que se está poniendo jaque son las prioridades sigamos trabajando en las prioridades si este proyecto no está en el Congreso este proyecto no va a ingresar mañana al Congreso entonces, si la seguridad sigue siendo prioridad bueno, sigan trabajando en la prioridad de la seguridad y esperemos que pase en diciembre con un proyecto de aborto que no tiene piso legislativo tal vez no tiene piso a nivel ciudadano tampoco pero bueno, no va a entrar hasta diciembre y lo otro, lo que decías tú del proceso constitucional lo que decía el senador Fidel Espinosa claro, en el primer proceso constitucional lo del aborto libre pudo haber sido un factor en el segundo proceso constitucional el aborto también fue un factor cuando se puso en jaque y en cuestión mantener las tres causales que hoy día permiten el aborto en Chile y eso también fue un factor determinante y lo dijeron todos los analistas en el resultado final cuando se mete Evelin Matei y en ese debate y más, digamos, ¿no? Bueno, ha abierto el debate y queremos conocer también sus puntos de vista respecto de este y otros temas del día como cada jornada